Bienvenidos a este especial 950 suscriptores a Kanjo Manplay, suscribiros para muchísimos más y vamos con el juego especial La lucha de Yusuke contra Toguro Aquí están grandes, empezaremos esta serie si os gusta desde el principio Pero esto es un especial Toguro, ahí está Toguro, Toguro es fuerte ¿Ya te estás transformando? Joder Madre mía Sí, sí, Yusuke Es sumo, es sumo, es sumo, Yusuke ¿Qué pasa, Kurama? Kurama y Kiei, qué grandes Vamos, Yusuke, ahí tienes que poder con él Qué grande Wow, Toguro es demasiado grande Vamos a ir a la batalla Hay que no eliges, Yusuke, está clarísimo Estos juegos míticos de PS2 me encantan Mira como la serie Me encanta No lo ha de ir Yusuke Hakusho Forever Buscarlo, PS2, juegazo Yo aquí buscando las cosas guapas Para los especiales como el de Inuyasha Y haremos otro Con Seishomaru Inuyasha con Seishomaru Vamos allá ¿Quieres pelea? Yo te doy a ti, pelea lo que tú quieras A ver cómo se maneja esto Lo he jugado un poco antes Vale ¿Cómo se hace? La Ray Gun Ahí está Vale, es muy fuerte Uh, sí que es fuerte A lo mejor no me cae Lo que me quita no es normal Toma, Ray Gun Oh, no Oh Bien, bien, bien No sé Tengo para hacer la Ray Gun Pero no sé cómo hacerla Tengo una Super Furia Bien Bien, hice la Ray Gun Acabao Ya está A todo, a todo, a todo ¡Oh! ¡Wow! Un King Punch bueno ¡Uf! Ya me ha dejado un mira amarilla, tío ¡Ahora! ¡Yes! ¡Lo he pillado! Bien Tengo, tengo Dos redondas cuadradas Tengo El King Punch ¡Oh, man! ¡Ah! Acabado Vamos, vamos ¡Acabado! ¡Uh! Has perdido, Toguno Has perdido Madre mía No he hecho la Ray Gun Especial al final Pero es porque Mucho va a hacer, tío Pero bueno El King Punch Attack Ha molado ¡Ah, me encanta Digo, Hafusho! Está como muy nuevo, ¿sabes? Pero ya has perdido Que sí, que sí Pero que has perdido ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Tío! ¿Qué te pasa en la cara? ¡Wow! ¡Joder, tío! Que eres el hermano perdido De Garlick Junior Eres el hermano perdido De Garlick Junior, tío Clava ahí ¡Wow! No, eres aún más feo que él ¡Wow! Pero feo, ¿eh? Feo de caray Que eres Ray Gun Toma pa' ti Tío, feo Tío, que la cuadrada ¡No puede ser! No puede ser La ha parado Sin ningún tipo de Me va a costar, ¿no? De Garlick Junior 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 ¡No! ¡Déjame, Togudo! ¡No! No puedes hacer nada contra esta bestia. ¡No puedes hacer nada contra esta bestia! ¡Déjate! ¡Suscríbete! ¡No me queda de otra! ¡No me queda de otra! ¡Quamara! ¡No puedes perder! ¡Duambara! ¡Duambara! ¡Oh, shit! 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 Supuestamente lo ha atravesado. ¡Supuestamente! Es PS2. ¡No esperéis aquí ir a fricazos de... Ahora sí, Yusuke Super Saiyan. Ya verás, ya. Ahora sí va a ser un combate bueno. Así que quieres pelear. ¿No? ¿Qué quiero decir? Tom, no. ¡No queréis que tu nombre sea! ¡No queréis que nadie sea! Ya veis, vengare a... a Cuba, bara. Tetetetetetetetetit! ¡Tip! ¡Uuu, bara es muy grande! ¡Ready, fight! ¡Buah! ¡Buah! ¡Ya empieza el! No es el de antes, ¿no? ¡Buah! ¿Por qué no es el de antes, no? ¡Buah! ¡Me está quitando mucho! ¡Ahora sí! ¡Madre mía! ¡Qué bien! ¡Aaah! ¡Tengo que hacer! ¡Ooooh! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Quiero hacer la Tenki-Dama! ¡Ostia! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Poder supremo! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡La Reygan infinita! ¡Los perros de punto se han muerto! ¡Buah! ¡Cao, chaval! ¡Cao! ¡Es caído! ¡Ha caído ya, por fin! ¡Madre mía! ¡Qué tío más cansino! ¡Se levanta una y otra vez ya! ¡Ya! 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 ¡Está purificado! ¡Fuera de aquí, Gatling Jr! ¡Fuera de aquí, Gatling Jr! ¡No te pongo maclama! ¡Qué capitulazo así! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver qué pasa ahora! ¡No, mira! ¡La de pera azul! ¡Me encanta esa chica! ¡No, mira, la de pera azul! ¡Muy bien! Walkurama No lo sé Uno de los dos Me gustaba la chica Vamos a aclarar La historia no ha acabado aquí Mira quien está ahí Su espíritu será No está viva Ah, que grande Ya os pondré ese capítulo de la lucha de Toguro contra la maestra Si os gusta Sabéis, dadle muchos likes a esto Viru Hakusho Grande Pedazo de capítulo Qué grande Y aquí acabó Se puede decir que este es el final Pero falta la segunda historia Que son esos que estáis viendo El torneo Toguro solo es el principio Ahora falta Sensei El del pelo blanco Su padre, el padre de Yuzuke Falta mucho aún Y el venía al principio Si os ha molado ya sabéis Dadle like Dadle like ya aquí, 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 debajo Con Yomanplay Dadle like Suscribiros Comentad qué es lo que más os ha gustado De esta serie Qué serie manga os marcó en vuestra infancia Y muchísimas gracias Por ver este pedazo de especial 950 suscriptores Que nunca lo había hecho Si no fuese gracias a vosotros Así que ya sabéis Si os gusta el manga Si os gusta los videojuegos Si os gusta los vlogs divertidos Yomanplay En Youtube Ya sabéis Informad a todos vuestros amigos Que hay un nuevo canal Un canal divertido Un canal para Entretenerse un buen rato Con cosas variadas Y... Me despido aquí Dejándoos con este sonido maravilloso Que yo también voy a escucharles Disfrutarlo Hombre Mi personaje favorito es Giei Giei de toda la vida Grande, grande Mi personaje favorito es Giei